Este próximo tema para Juancito Piratex Con esto que ya tu conoces por Radio Panamericana Radio Mar, esto es Sabrosura Ya por toda la radio del Perú Yo soy un revivio que esta Dímelo ahí Soy un hombre casado, no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Hoy lloré a mi esposa y no la haría llorar Ha llegado el final Soy un hombre casado, tú no debes saber No te digo mentiras, es por nuestro bien La ilusión de nosotros ya no puede ser Tienes que comprender Chávez, esas son cosas del destino Que te haya puesto en mi camino Cuando ya está fecha es la pura realidad Chávez, que ahora te dan cicatrices Había que oír lo que tú dices Y contarás lo que yo digo en realidad Soy un hombre casado, no lo voy a negar Yo soy un hombre casado, no lo voy a negar Y contarás lo que yo digo en realidad Vamos a terminar Vamos a terminar Vamos a terminar en rumba Para Juancita, yo soy un hombre casado, no lo voy a negar Y yo soy un hombre casado, no lo voy a negar Y yo soy un hombre casado, no lo voy a negar Y yo soy un hombre casado, no lo voy a negar Y yo soy un hombre casado, no lo voy a negar ¿Por qué? Seguro que no puede ser Escúchame bien, ya no puede ser Ya no puede ser Yo te lo digo de nuevo otra vez Yo te lo digo de nuevo Yo te aseguro que no puede ser No me envías que vuelva pronto a ti Que tú te vas a casar por el banco Oye, cintura dura, cintura dura Con esa bozura, con esa bozura Para que pierda la cordura Oye, me sabrosura por ahí Sabrosura Como sabrosura Que esa bozura me pide cosas No puede ser porque yo Yo soy un hombre casado y no Que puede volver a comprometer Y por eso no puede volver a decir No me lo pidas más Ay, óyeme No me lo pidas morena No me lo pidas más Ay, mira qué bueno está Lo que traigo yo No me lo pidas más Y si tú me pides Lo que no puede No puede ser No me lo pidas más Entonces nos vamos pa' el banco Para que escucho otra vez No me lo pidas más No me lo pidas más No me lo pidas más Ya no Ya no Ya no me lo pidas más Ya no Que no me pidas lo que tú Porque tú Tú sabes que yo Que no te lo puedo dar Porque no te lo mereces No me pidas lo que tú no te mereces Ya no me pidas lo que tú no te mereces No me pidas lo que tú no te mereces No puede ser, no puede ser, no puede ser No me pidas lo que tú no te mereces No me pidas lo que tú no te mereces No me pidas lo que tú no te mereces No me pidas lo que tú no te mereces Mi mamita se acabó